Las instalaciones de la petrolera estatal mexicana Pemex en Deer Park, Texas reportaron un derrame de diésel en el canal de navegación de Houston el martes, dijo la refinería en una alerta a la comunidad añadiendo que había aislado el sitio. Nuestro equipo de derrames de petróleo está trabajando para desplegar barreras para contener el derrame. Hemos avisado a los organismos gubernamentales competentes, declaró. La Guardia Costera informó en un comunicado enviado por correo electrónico que respondió al derrame, que consistió en 30 galones de aceite hidráulico y que la causa está bajo investigación. Los guardacostas llevarán a cabo y supervisarán las operaciones de limpieza del producto derramado, agregó. Pemex opera una refinería de petróleo de 312.500 barriles diarios en Deer Park. La firma estatal no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.